En principio, cuando nos enteramos del encallamiento de un quimiquero que iba a cargar combustible, todo el mundo recordó que cada 15 años la estadística marca un accidente. Recordamos en esa ría las mareas negras del Urquiola, del Marejeo, del Prestige. La verdad era intentar convencernos de que esto no era lo mismo y efectivamente no fue lo mismo. El barco iba vacío, llevaba a bordo solo el combustible para su consumo. La operación para la extracción fue limpia, no fue rápida, pero lo que queríamos era que fuera limpia. Y en ese sentido, hubo un pequeño vertido de unos litros el lunes, que fue el día cuando se terminó de extraer todo el combustible y todos los aceites, y ahora ya vivimos una situación de un rescate de un buque sin riesgo. En consecuencia, ya sabemos que ya no hay ni peligro para las personas, ni peligro para la ría, porque ya no hay ningún elemento contaminante a bordo. Y ahora vivimos un poco lo que es el rescate de un bien privado. En consecuencia, ese buque tiene su propietario, una armadora que tiene sus compañías de seguros, y ahora el rescate de ese buque ya es una cuestión de tiempo. Todos sabemos que ese barco no va a quedar ahí, lo que no sabemos es cuánto va a salir y cuánto se va a tardar. Para que sea en ese sentido más fácil, entonces el buque encalló el viernes o a las 11 y media. Aún había marea hasta la una de la mañana, es decir, aún seguía subiendo la marea, con lo que con el buque encallado aún seguía subiendo la marea, que lo metía más a tierra, y había olas de 6 metros, golpeando el costado, lo cual empujaba más el buque hacia tierra. Es cierto que esa situación no es la actual. El buque ya no está en la posición en la que encalló, el buque se movió estos días, se fue moviendo simplemente con las pleamanes, se acercó más a tierra, pero efectivamente la proa está un poquito más baja, y la popa está en condiciones de poder tirar de ella de manera lateral, que antes estaba efectivamente con menos posibilidades de movilidad. Entonces, bueno, pues ahora se supone que si se movió por la fuerza efectivamente del mar, bueno, pues cuando esa fuerza del mar vuelva con pleamares y ayudada por remolcadores, pues nos imaginamos todos que efectivamente habrá ciertas probabilidades de éxito. Si esas posibilidades se frustran entre el 10 y el 15, que es cuando vienen los pleamares, pues todos sabemos que es cuestión de tiempo, es decir, bueno, pues tendrán que efectivamente seguir sacándole peso para que en algún momento, pues efectivamente la operación, lógicamente, salga bien. La ría de Ares es una zona de fondeo libre. Todos sabemos que el derecho al mar se rige por el principio de libertad de movimiento, libertad de circulación, y en consecuencia, pues la ría de Ares siempre fue un fondeadero natural y en ese sentido, pues no estaba controlado, ¿no? Un barco entraba, fondeaba y efectivamente, pues no tenía por qué darle cuenta a nadie. Eso, pues podía producir, pues en algunas situaciones negativas, como una limpieza de la sentina y que efectivamente esa suciedad, pues llegara, pues lógicamente a las playas. Entonces, en el 2014 se da un paso por parte de las autoridades portuarias de Ferrol y de Coluña de dividirse la ría en dos y crear dos zonas de servicio. Esas dos zonas de servicio implican un mayor control. Ya no se puede fondear sin autorización de la autoridad portuaria respectiva. Quien quiera fondear en la zona de servicio del puerto de la Coluña, pues tiene que tener autorización. Y quien quiera fondear en la zona de servicio del puerto de Ferrol, también necesita autorización. Es decir, que pasamos a controlar todos los barcos que entran. Y sabemos cuándo entran porque le dan autorización, y sabemos cuándo se van porque también necesitan autorización. ¿Qué pasa? Que efectivamente esa autorización, para entrar a fondear, implica que el barco entra y elige la zona de fondear. Es decir, el barco ve la ría y la correspondiente zona de servicio, pues decide dónde fondear. Habrá quien conozca, pues efectivamente esa zona por exponencia, porque ya estuvo antes, y habrá quien no. En consecuencia, pues puede entrar un barco, le dan la autorización, y sabemos efectivamente que hay control, pero luego la zona de fondeo no se asigna. Es decir, el centro de coordinación no funciona realmente como funcionaría una torre, un aeropuerto. Es decir, no asigna zona de fondeo. El barco decide dónde fondear. Lo que implica que si la zona de fondeo sale mal, porque a lo mejor efectivamente, pues garrea con el ancla, pues puede elegir otra zona de fondeo, buscar otra zona de fondeo. Y una vez que fondea, si todo sale bien, nadie controla que el barco esté ahí y no se mueva. Entonces yo creo que falta todo este contenido, que se podría lógicamente incorporar al protocolo, en el sentido de que se pide autorización para fondear, y se le dicen dónde fondear. Y una vez que se le dicen dónde, una vez que se fondea, pues periódicamente se controla que el barco sigue ahí, no que se vayan a dormir y que luego, generalmente, luego con la marea llena, el barco retiente se pueda mover. Entonces yo creo que es fundamental asignar las zonas de fondeo y una vez asignadas, controlar que el barco fondea donde se le asigna y controlar que no pasa nada, que el barco no se mueve de ahí. Si hay ese control y se ve que a lo mejor el barco se mueve, siempre hay medios de apoyo, se le puede enviar ya un remalcador de manera inmediata y, en consecuencia, evitar males mayores. Entonces la zona de servicio fue un paso para controlar quién entra y quién sale, pero yo creo que efectivamente ahora se tiene que funcionar como una verdadera torre y, en ese sentido, asignar las zonas de fondeo y controlar que los barcos no se mueven de ellas. La ría de Aries es un fondeadero natural de toda la vida y, en consecuencia, tiene unas condiciones óptimas y estamos enfrente a uno de los corredores marítimos más importantes del mundo. Entonces, teniendo en cuenta el número de barcos que pasan por delante de la ría a lo largo del año, pues es lógico que, ante unas condiciones de temporal o ante cualquier circunstancia, pues necesiten cierto abrigo. Eso no debe hacernos olvidar que el puerto exterior de la Coruña nace como puerto refugio y que, en situaciones complicadas, el sitio no es la ría, es el puerto de refugio, que para eso se creó como tal y se invirtieron ahí una cantidad inmensa de millones con esa finalidad. Entonces, cuando hay algún riesgo, la zona de refugio no es la ría. Cuando hay riesgo, hay un puerto exterior que se construyó como puerto refugio. Y luego, en condiciones normales y razonables, es decir, sin riesgo, pues está la ría. Pero si hay riesgo, hay un puerto refugio. Bueno, pues, efectivamente, cuando no hay riesgo, pues está la ría. Pero hay que añadir otros mecanismos de control. Y esos mecanismos de control son que, además de que pueda fondear, que se le asignen dónde y que no se vayan todos a dormir y no haya control. Es decir, que periódicamente compruebe que el barco sigue en la situación en la que efectivamente se le autorizó. A ver, la ría de Ares es una ría, pues, que tiene unas condiciones muy favorables para la navegación. Y cuando hablo de navegación, también me refiero al anáutico deportivo, ¿no? Y luego, también tiene unas condiciones importantes para la producción propia del anáutico pesquera. Afortunadamente, este accidente, pues, minimizó el impacto en la náutico pesquera porque no hay ninguna zona de restricción y, en consecuencia, pues, se puede seguir faenando en toda la ría. Es decir, este accidente no redujo o estableció ningún área de restricción, pero está claro que, efectivamente, bueno, pues, hay que establecer medidas de seguridad. Es decir, la gente que vive del mar en la ría tiene que vivir del mar con tranquilidad y ver que ninguno de esos buques fondeados puede poner en peligro, lógicamente, bueno, pues, los días, los puestos de trabajo y, en consecuencia, pues, bueno, ya tuvimos una experiencia muy negativa contra los petroleros anteriores y el impacto contaminante que eso tuvo, ¿no? Unas mareas negras inmensas y, en consecuencia, bueno, pues, esas exigencias de seguridad no solo, lógicamente, las exigimos por razones medioambientales sino también para proteger nuestros sectores productivos. O sea, ahí hay, efectivamente, bateas de mejillón, hay jaulas de cría, efectivamente, de peces, ¿no? Y, en consecuencia, también hay, lógicamente, pesqueros. Entonces, no pueden ver amenazado, sin duda alguna, bueno, pues, su sector cada dos por tres, ¿no?, por así decirlo. Entonces, se tienen que, efectivamente, afinar y establecer más mecanismos de control. Todos sabemos que el sector pesquero, por desgracia, se va reduciendo. Cada vez hay menos barcos, esos y más grandes, pero cuando yo era niño había muchísimos barcos, todos muy pequeños. Ahora, sin embargo, bueno, pues, hay menos, se dedican básicamente al cerco y es cierto que son más grandes, ¿no? Pero, afortunadamente, bueno, pues, la diversificación de, bueno, pues, de la creación de riqueza es una realidad y hoy en Ares, pues, la pesca es importante, pero también es muy importante el naval, es muy importante la hostelería, es muy importante, pues, efectivamente, pues, otros sectores productivos. Nosotros tenemos algún problema con alguna infraestructura, que es, concretamente, el agua, ¿no? Tenemos una tubería muy estrecha de hace 25 años, que con Cebiar es con una realidad que ya no es la actual. Tenemos picos donde triplicamos población y, en consecuencia, triplicamos el consumo de agua y la que entra no es suficiente para atender todas estas necesidades. Entonces, eso nos obliga, bueno, pues, a, bueno, pues, efectivamente, hacer una inversión importante que es, bueno, pues, renovar esa tubería a hacer otra tubería más amplia. La actual, pues, es de 200 milímetros si necesitamos como mínimo una de 300 o 350 y también necesitamos una capacidad de autorregulación en el sentido de que si pasa algo en el abastecimiento general no quedemos sin agua al minuto, sino que tengamos unos depósitos que nos permita seguir surtiendo ese bien tan básico y tan importante mientras arregla, pues, la posible avería, ¿no? Sabemos que hay una avería en el Puente de las Pías desde hace más de un año en donde se pierden miles de litros diariamente y que, efectivamente, aún no se arregló. Con la consiguiente pérdida de presión lógicamente en el abastecimiento general para un pueblo que está en el tramo final que es Ares. Cosa que en invierno, pues, no se nota, pero en verano efectivamente sí produce problemas de presión y hace que el agua, pues, en determinados momentos escabres el grifo en los pésos más altos y no sale una gota. En consecuencia, eso es un problema aparte de tener que restringir el agua en las duchas de la playa, ¿no? Porque si no la hay en las casas, pues, no la vas a tener efectivamente en las playas. Entonces, bueno, está claro que esa infraestructura que es básicamente para el verano, pues, tenemos que hacerla y construir, pues, esos depósitos de unos 3.000 metros cúbicos, lo que nos daría una capacidad de autorregulación de días frente a algún tipo de problema. Bueno, pues, es una inversión de más de un millón de euros que un pueblo tan pequeñito de 5.000 habitantes tiene que hacer y solo de cara al verano porque en invierno no tenemos ese problema, ¿no? Pero está claro que, lógicamente, somos un pueblo que tiene, bueno, pues, unos ventajas importantes de cara, no solo al turismo estacional, sino incluso de fin de semana y periodos vacacionales. La segunda residencia en Ares es muy importante y, en consecuencia, pues, está claro que tenemos que hacer inversiones muchas veces a mayores simplemente para que algo funcione dos meses, ¿no? Pero esa, lógicamente, pues, es una realidad que, además, efectivamente, pues, queremos presumir de ella. Para nosotros, el turismo en verano, pues, es muy importante y tenemos que cuidarlo. La realidad es que antes había un veraneo de alquiler y durante años, pues, fue así y ahora, pues, hay un veraneo prácticamente de segunda residencia. Es decir, los que van a veranear tienen un piso en propiedad que compraron para ir a pasar por los fines de semana, las vacaciones de Semana Santa, las vacaciones de Navidad, los carnavales, es decir, que en un momento dado, pues, ya, efectivamente, se van a parar, ya lo notamos los fines de semana y, en ese sentido, pues, sí es cierto que hay, efectivamente, bueno, pues, una oferta, pues, un remanente de pisos que quedó ahí en el momento de la crisis, cuando esto, lógicamente, bueno, pues, de alguna manera se fue al traste, pues, claro, quedaron ahí muchos edificios que entraron, bueno, pues, en la Sareb, porque, efectivamente, las promotoras quebraron y sigue habiendo una oferta importante de pisos y, bueno, pues, efectivamente, es una situación que tenemos y, poco a poco, pues, también se va saliendo de ella, ¿no? Pero sí es cierto que hoy, básicamente, todo es segunda residencia. Ares, Ares es un pueblo que está en la comarca, es un pueblo pequeño, somos un pueblo alquil a propósito, es decir, pasando por Ares no se va a ningún lado, es decir, Ares es una península y cuando se llegue a Ares hay que dar vuelta para salir, entonces, no somos ni siquiera un pueblo de paso. En consecuencia, pues, todo lo que nos afecte a la comarca nos afecta de manera muy importante. El tema de Endesa en Aspontes, nosotros tenemos una segunda residencia de muchos vecinos de Aspontes, de muchísimos vecinos que vienen a Ares a la playa y que vienen a Ares en las vacaciones. Y luego tenemos muchos vecinos de Ares que viven del naval y tenemos mucha gente en naval que también viene a veranear a Ares, entonces, claro, son situaciones muy complejas, es decir, si a Aspontes le va mal, a Ares le va mal, si a Ferrol le va mal, a Ares le va mal, es decir, no tenemos efectivamente ningún tipo de capacidad para tener una economía independiente de la comarca en la que estamos, somos totalmente dependientes pues de los sectores productivos que efectivamente hay, que los básicos pues son, lógicamente, pues están vinculados muchísimo al naval y claro que todo eso nos afecta y nos afecta muchísimo, muchísimo y muchísimo. tenemos un grave problema de aparcamiento en la época estival fundamentalmente y en consecuencia pues tenemos que resolverlo con la construcción de aparcamientos y ya lo estamos haciendo, ya hay un aparcamiento en Redes que es un sitio pues muy bonito y que tiene pues bueno, una singularidad paisajística pues muy muy peculiar. Tenemos aparcamiento en Chanteiro que es una de las mejores playas de mar abierto que hay también en la zona con un agua pues efectivamente pues muy rica en yodo y que en consecuencia pues también tiene bueno, pues unas condiciones que la gente sabe apreciar y tenemos otro en Cervás y estamos construyendo pues efectivamente unos hogares entonces bueno, pues tenemos que dar salida efectivamente a esa situación con la construcción de zonas de aparcamiento vinculadas fundamentalmente también a las playas y el tema del agua yo creo que también son los dos temas más estratégicos. Nosotros tenemos un centro de salud moderno que efectivamente pues no tiene se construyó en la pasada legislatura tenemos casa de la juventud centro de día tenemos guardería es decir, tenemos efectivamente una serie de servicios que hacen que ha de ser un lugar agradable donde vivir de hecho somos uno de los pocos pueblos de la comarca que crece en población y en consecuencia nuestro censo pues de manera constante aunque con momentos pues lógicamente de impulso más amplio y otros pues lógicamente de crecimiento más reducido pero somos un municipio que sigue creciendo en población la primera vez que yo me presentaba a la alcaldía éramos once concejales ahora ya somos 13 es decir, seguimos efectivamente bueno pues creciendo y en consecuencia bueno pues eso significa que no solo es un pueblo bonito sino que además tenemos servicios para que la gente se vaya a vivir es un pueblo muy llano donde incluso pues efectivamente la gente mayor pues puede caminar y disfrutar de un paseo marítimo pues también muy bonito y entonces bueno pues la verdad es que los servicios efectivamente básicos ya los tenemos todos pero bueno si es cierto que tenemos ese problema del agua que hay que solventar y el problema de aparcamiento que ya estamos solventando y y y y y y y y